No olvides que si te gusta mi video, debes suscribirte a mi canal y hacer clic en el botón de la campanita para activar las notificaciones. De esta manera serás de las primeras personas en ver mis videos. Comenzamos. Dolor de pies en diabéticos Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Tener pies cansados y pesados es una consecuencia muy común de sufrir diabetes. Por eso hoy quiero hablarte de cómo puedes evitarlo con unos remedios y tips naturales. Pie diabético El dolor en los pies es bastante común y se puede deber a dos factores. Principalmente al pie diabético, que por el exceso de glucosa en la sangre, los vasos sanguíneos se obstruyen, evitando que exista una buena circulación en las extremidades, causando un dolor intenso. Causante del dolor de pies Por otro lado, este intenso dolor puede deberse también a la neuropatía periférica, a un mal funcionamiento en los riñones que no drena el líquido del cuerpo y hace que las extremidades se hinchen, un mal funcionamiento del sistema circulatorio, entre otros. Lo bueno es que todo se puede tratar naturalmente. Baños de agua caliente Esta técnica es bastante efectiva en cualquiera de los casos que duela tu pie, así que solo tendrás que sumergirlos en un balde de agua grande con agua tibia, pues si está muy caliente te puedes quemar y agregarás aceite de eucalipto a la mezcla. Deja los pies allí por media hora y luego seca bien. Elevaciones de piernas Otra técnica que no requiere de nada complicado es mantener tus piernas elevadas para activar la circulación sanguínea. Acuéstate sobre tu cama o sofá y apoya las piernas en la pared que tengas más cercana, creando una letra L o un ángulo de 90 grados. Déjalos allí por 15 minutos y luego descansa 20. Repite el proceso 3 veces más. Crema para el dolor de pies en diabéticos Mezcla una taza de aceite de ricino, una cucharada de tintura de árnica y dos cucharadas de jengibre rallado. Cuando lo tengas hecho a una pasta y esté bien unificado, aplicas la crema en tus pies, dando un pequeño masaje de abajo hacia arriba con movimientos circulares por 15 minutos cada noche. Cuida tus calzados para evitar dolor. Ten en cuenta que todo esto se debe a la circulación, bien sea por una causa u otra, pero es importante que te alejes de los tacones altos y zapatos incómodos o apretados, pues estos no dejarán que la sangre circule libremente causándote mayor dolor. Dolor de pies en diabéticos Si aplicas estos remedios, te aseguro que antes de que te des cuenta, tus dolores pararán y recuperarás tu movilidad y paz interna que tenías anteriormente. Pero recuerda que todo esto debe ir acompañado de una buena alimentación y mucho mejor si incluyes ejercicios como caminatas en tu día a día. ¿Te gustó mi video? Pues te invito a suscribirte a mi canal y activar el botón de la campanita. Comparte mi video con todos tus amigos y familiares, dale me gusta y déjanos tu comentario abajo. Aquí te dejo dos videos que sé que te encantarán. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!